Bienvenidos. Hoy nos embarcamos en una aventura hacia uno de los lugares más fascinantes y misteriosos del planeta, las Islas Galápagos. Con su asombrosa biodiversidad y su historia evolutiva única, estas islas han cautivado a científicos, viajeros y amantes de la naturaleza por igual. Prepárate para descubrir los secretos mejor guardados de este increíble archipiélago. ¿Listos para explorar? ¡Vamos allá! Las Islas Galápagos se encuentran a unos mil kilómetros de la costa continental de Ecuador, en el Océano Pacífico. Esta ubicación aislada ha sido clave para su desarrollo evolutivo único. ¿Sabías que estas islas son el resultado de erupciones volcánicas submarinas? Todavía hoy algunos de sus volcanes permanecen activos, contribuyendo a la formación continua del archipiélago. El nombre Galápagos proviene de la palabra española galápago, que significa silla de montar. Esto se debe a la forma de los caparazones de algunas tortugas gigantes que habitan las islas. Las Galápagos son famosas por su biodiversidad única. Aquí muchas especies de plantas y animales son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Desde las majestuosas tortugas gigantes de Galápagos hasta las curiosas iguanas marinas, cada rincón de estas islas alberga vida única y fascinante. La UNESCO declaró a las islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, debido a su importancia ecológica y científica. En 1835, Charles Darwin visitó las islas y sus observaciones de las especies de Galápagos fueron fundamentales para el desarrollo de su teoría de la evolución por selección natural. Las Galápagos son verdaderamente un laboratorio viviente de la evolución, donde cada especie cuenta una historia de adaptación y supervivencia. Las Galápagos también son conocidas como las Islas Encantadas, debido a las corrientes marinas cambiantes y la niebla que a menudo las envuelven, creando una atmósfera misteriosa. El archipiélago de Galápagos consta de 13 islas principales, 6 islas más pequeñas y más de 40 islotes. Cada isla tiene su propio carácter y características únicas. A pesar de los esfuerzos de conservación, las Galápagos se enfrentan desafíos ambientales como la introducción de especies invasoras, la contaminación y el cambio climático. Es crucial que continuemos apoyando las iniciativas de conservación para proteger este tesoro natural para las futuras generaciones. Si estás disfrutando este viaje virtual por las Islas Galápagos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte para más aventuras increíbles. Activa la campanita para no perderte ningún detalle. Las Galápagos fueron uno de los primeros lugares del mundo en implementar medidas de la vida. Las aguas que rodean las islas albergan una increíble variedad de vida marina, como tiburones martillo, mantarrayas, tortugas marinas, lobos marinos y una gran cantidad de peces tropicales. Las Islas Galápagos tienen un ecosistema extremadamente frágil. La introducción de especies no nativas, como ratas, gatos y cabras, ha causado graves problemas en el pasado, poniendo en peligro a las especies nativas. Las tortugas gigantes de Galápagos a menudo migran entre las zonas altas y bajas de las islas, siguiendo los cambios estacionales en la disponibilidad de alimentos y agua. Algunos de los volcanes de las Galápagos tienen calderas, cráteres, que se han derrumbado y ahora están sumergidas bajo el mar, creando impresionantes paisajes submarinos para los buceadores. Cormoranes no voladores El cormorán de Galápagos es la única especie de cormorán en el mundo que ha perdido la capacidad de volar. Sus alas se han reducido y sus músculos de vuelo se han atrofiado. Los pingüinos de Galápagos son la única especie de pingüino que vive al norte del Ecuador. Han logrado adaptarse a las cálidas aguas tropicales gracias a la corriente fría de Humboldt. Las islas Galápagos son geológicamente jóvenes y todavía están en proceso de formación. Algunas islas están creciendo debido a la actividad volcánica, mientras que otras se están erosionando y desapareciendo lentamente. Varias especies de las Galápagos están clasificadas como en peligro crítico de extinción, incluyendo algunas subespecies de tortugas gigantes y el pinzón de manglar. Las autoridades de Galápagos han implementado un modelo de turismo sostenible que busca minimizar el impacto ambiental y maximizar los beneficios para las comunidades locales. Las islas Galápagos siguen siendo un laboratorio viviente para los científicos que estudian la evolución, la ecología y la conservación. Las islas Galápagos son un verdadero regalo de la naturaleza, un lugar donde la vida silvestre y los paisajes volcánicos se combinan para crear un espectáculo único e inolvidable. Las islas Galápagos no solo son un destino de ensueño, sino también un recordatorio de la belleza y fragilidad de nuestro planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video si te ha gustado. Hasta la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!